Medicamentos como la Viagra, Sidenafil, los cuales también incluyen Tadafil, Cialis, Levitran y Valdenafil, son fármacos que ayudan al hombre a obtener una erección debido a que aumenta el flujo sanguíneo en el pene. Esto quiere decir que son utilizados para la disfunción eréctil o impotencia sexual. Este medicamento es muy conveniente, pero no para todos los hombres. Por ejemplo, aquellos que tienen una tensión arterial baja o aquellos que están tomando medicamentos con nitratos, debido a que puede causar dolores de cabeza, mareo, sofoco, problema de la visión y priapismo, que es tener una erección prolongada y una duración de varias horas. Esto puede dañar al pene. Por tanto, es muy importante que no utilice este medicamento si usted es hipersensible a cualquier componente de la fórmula. De igual manera, si tiene un historial de daño o problema en la visión debido a un bajo flujo sanguíneo. Es muy importante que no tome este medicamento si sufre depresión baja o si está tomando medicamentos con nitratos. Los derivados del nitrógeno son nitroglicerina y medicamentos que son utilizados para la angia de pecho o dolor de pecho. El uso de estos medicamentos y la viagra o sidenafil puede provocar que su presión arterial baje repentinamente y provocar mareo, desmayos, ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Y recuerde, es muy importante que consulte a su médico y tome el medicamento exactamente como le fue indicado. Gracias. Gracias. Gracias.